Cuando la ficción se convierte en realidad y en Dallas, en Estados Unidos, arrestan a quien fuera el todopoderoso secretario de seguridad pública de Filipillo Calderón, el señor García Luna está preso, General García Luna preso y hasta la semana que entra un juez federal decidirá si lo extraditan a Nueva York porque las acusaciones contra él, cuatro acusaciones muy graves, se formulan por el fiscal del Distrito Este de Nueva York, fiscal federal, así es que va a estar muy interesante. Yo cuando vi la serie de televisión El Chapo, varias veces pasó por mi mente que Conrado Higuera Sol, Don Sol, el siniestro personaje encarnado por el excelente actor Humberto Busto, se parecía mucho a General García Luna. Como ya dije, durante todo el sexenio Calderón fue el secretario de Seguridad Pública. En la serie televisiva Don Sol persigue a todos los cárteles del narco, menos al que comandaba El Chapo. En la vida real desde siempre se dijo, se comentó y se rumoró que García Luna protegía al entonces líder del cártel de Sinaloa, que hoy pasa sus días encerradito durante 23 horas del día en una celda en una cárcel de alta seguridad estadounidense. Los rumores en torno a quien fuera el todopoderoso integrante del gabinete de Calderón circulaban desde antes de que éste asumiera la presidencia. Que si él había descubierto el centro de espionaje que en 2005 instaló el entonces candidato presidencial panista para conocer los movimientos y hasta las palabras de sus rivales. Que si el director de ese ilegal centro era el mismo García Luna. Que si desde hace muchos años ya estaba de alguna manera coludido con el crimen organizado, quien después sería responsable de combatirlo. Se decía muchas cosas alrededor de este, para mí siempre lo dije, siniestro personaje. Ya como secretario, García Luna gustaba de amenazar a los periodistas que lo criticaban. A mí una vez intentó golpearme en el restaurante The Palma del Hotel Intercontinental después de que le reclamé por negarse a concederme una entrevista. Bueno, si te van a golpear, está bien que te tratan de golpear ahí, por lo menos se come rico. Después del golpe, si sí va a ser que fuera en un lugar agradable. En serio, el día que a ti te pongan una partida de cara, lo vamos a ofrecer aquí. Por lo menos comiste antes de que te partieran la cara. No, pero afortunadamente... La cosa no llegó a mayores porque la gente que estaba conmigo se interpuso entre ambos. ¿Pero no lo denunciaste? ¿Para qué denunciaste? A ese animal, era un animal. Es que bueno, lo que representaba en ese momento, ¿no? Mira, hablé a la oficina de la presidencia y dije, no es con la novedad que su secretario de Seguridad Pública amenazó con romperme la cara. Para que quedara ahí. Me quedó. Sí, pero es una amenaza en ese entonces. Nada chistosa, ¿eh? Después de concluir ese exenio de Calderón, el funesto personaje se fue a vivir a Miami. En donde se dice que era propietario de un restaurante sin que nadie supiera cuál era el origen de los recursos que le permitían vivir en esa ciudad sin tener que trabajar y además ser dueño de un negocio. Para quienes siempre queríamos que era un criminal, la noticia de su arresto hoy en Texas corrobora nuestras sospechas. Ya que enfrenta cuatro graves acusaciones. La primera por conspiración internacional para distribución de cocaína. La segunda por conspiración para distribuir y poseer cocaína con la intención de distribuir. La tercera por conspiración para importar cocaína. Y la cuarta por hacer declaraciones falsas ante una autoridad federal. Las primeras tres acusaciones señalan que García Luna conspiró desde 2001. Un año antes de ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La cuarta asegura que cometió perjurio en 2018. Ante ni más ni menos que la autoridad de inmigración y aduanas. Porque estaba él tramitando su ciudadanía estadounidense. Estos angelitos como Calderón o como Cedillo, después de que hacen todas sus cosas, se van fueras. Al fin que el país del desastre ya no lo corrige, ¿no? Bueno, de ser declarado culpable podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Tal vez en una celda cercana a la que hoy ocupa el Chapo, quien por el aislamiento en que se encuentra difícilmente se enteraría de su supuesto ex socio siendo su vecino. O sea, podrían estar juntos y no saberlo. Las acusaciones formuladas en su contra deben hacernos cuestionar qué tanto sabía Felipe Calderón sobre los probables vínculos de su ex colaborador y específicamente con el cártel de Sinaloa y sus líderes. O el expresidente ignoraba totalmente la relación que García Luna tenía con el Chapo o conociéndola optó por ignorarla. Si lo desconocía queda en evidencia que es un inepto. Si le ignoró es cómplice y no debería sorprendernos que su nombre salga a relucir durante el juicio de su ex colaborador, porque no puedo imaginarme que Calderón no lo supiera. No, no lo puedo imaginar. Es un estúpido. Digo. Eduardo, y de lo que tú lees y de los cargos a los que haces mención, no sé si se interpreta o no así, pero algunas de las notas que yo leí es que también recibió sobornos multimillonarios, que no sé si conspiración es igual a soborno, pero entiendo que también... Es una de las acusaciones. Es una de las acusaciones, ¿no? Yo tengo las cuatro acusaciones traducidas. La primera, conspiración internacional para la distribución de cocaína, en o aproximadamente entre 2001 y el presente, dentro... Bueno, fuera de Estados Unidos, García Luna junto con otros conspiró para distribuir una sustancia controlada, sabiendo que era ilegal importarla y que esta sustancia contenía cocaína por lo menos 5 kilogramos. La segunda es conspiración para distribuir y poseer cocaína, con la intención de distribuirla dentro del distrito este de Nueva York y otros lugares de Estados Unidos. La tercera es conspiración para importar cocaína hacia los Estados Unidos de un lugar fuera de ese país. Y la última es ser declaraciones falsas ante los servicios de aduana e inmigración. Él declaró falsamente que nunca había cometido o asistido en la comisión de un delito por el que no había sido arrestado, cuando de hecho, él sabía o creía que había cometido o ayudado a cometer delitos por los que no había sido arrestado. O sea, ya sabes que Estados Unidos cuando escriben documentos legales es como del siglo XII, ¿no? Sí, además súper técnicos. Entonces traducir esto se vuelve complicado. Pero son las cuatro acusaciones base. Después ha estado diciéndose que en reportes de New York Times de que recibió... Pero la acusación de que recibió dinero, yo no la he visto formalmente. No hay que olvidar que en el juicio del Chapo Guzmán, uno o dos narcotraficantes dijeron que García Luna había recibido dinero del Chapo. Además, uno dijo que lo había recibido el propio Felipe Calderón. Y no hay que olvidar que la Barbie, el famoso Barbie, hace ya muchos años, también cuando lo agarraron, dijo, no, sea Calderón y a García Luna les dábamos dinero. Es lo que se dice hasta ahí. O es por lo menos lo que ellos decían, ¿no? Es lo que ellos decían, ¿no? Ahora será cosa de que se demuestre, ¿no? Pues sí. Así como decimos, García Luna para mí es un gandul. Ahora, que demuestren que es culpable, porque no son idiotas. La gran pregunta, ¿qué sabía Felipe Calderón al respecto? Yo creo que es lo más grave, porque estás hablando del responsable de combatir la delincuencia organizada durante el gobierno del hombre que le declaró la guerra. Claro. Y además estás hablando del esposo de Margarita Zavala, que también tiene aspiraciones presidenciales. No, las aspiraciones son de Felipe Calderón. Bueno, de los dos, como tú lo quieras ver, pero al final... Él quiere que eligen a su esposa para él gobernar. Al final es un tema importante. Como príncipe consorte. Mira, yo lo que creo es que también cabe preguntarnos por qué sale tanto tiempo después. Porque también me cuesta trabajo pensar que los americanos se enteraron ahorita. Te digo por qué sale. Supuestamente se agarraron de su perjurio. Para de ahí. Se agarraron del perjurio. Ellos sabían que él había, o supuestamente había cometido delitos y no lo dijo. Entonces, por el perjurio, de aquí nos agarramos y nos vamos a todo lo demás. Que es una metodología muy americana, ¿no? Claro, claro. O sea, al final, al Capone, entra a la cárcel por el tema de impuestos, no por la cantidad. Los americanos se cuelgan... Que siempre fue la metodología de Giuliani, ¿no? Dice que no necesitas buscar un crimen muy grande, tienes que buscar el más pequeño. El crimen chiquito. Sí, el crimen pequeño. En México nos agarra por las grandes, las medianas, las chicas. Y cuando nos agarran, nos devuelven el dinero, como el señor Javirud y... ¿Cómo se llama? Javir... Javidú. Javir Duarte. Javir Duarte. Javir Duarte. Javir Duarte. Javir Duarte de Ochoa. Su esposo sigue viviendo en Belgravia, en Londres. Por eso te digo, porque al final fueron descargos muy chiquitos. Y el desalmado dejó que agarraran a su mamá. Claro, lo que pasa es que la estrategia en Estados Unidos es más eficiente. Aquí acaban libres en tres años, ¿no? Yo ya no sé, pero qué mala noticia. Javir Duarte de Ochoa. ¡Gracias!